Al regreso de lo que corresponde al federal, tanto de lo que corresponde a estudiantes como juventud acá de la provincia, se van a montar los dispositivos de seguridad pertinente y como está establecido en los distintos protocolos, tanto de la parte de la AFA como así también los protocolos que tiene a través del Comité de Crisis de la provincia de San Luis, que nosotros seguimos ese alineamiento a los fines de seguir manteniendo todo lo que corresponde a la provincia de San Luis, el Estado. El Vicepresidente de Estudiantes nos comentaba que van a hacer de local en La Punta por un pedido de la policía, ¿estás así? Sí, efectivamente, siguiendo todo lo que es esta situación, donde juegan con público únicamente, sin público, digamos ambas parcialidades, en este caso se va a jugar en lo que corresponde al Estadio de La Punta, donde se le va a brindar seguridad, en este caso a estudiantes, el cual va a ser el día viernes a las 18 horas del partido, donde no se va a permitir el ingreso de ningún simpatizante y todo lo que esté establecido en la planilla y protocolos. En relación a lo que corresponde al operativo, este da inicio en los puestos limítrofes de la provincia, donde se encapsula todo lo que corresponde a la terna arbitraria, como así también al plantel visitante. Son trasladados hasta los correspondientes hoteles, donde se hace la custodia de los mismos, posteriormente trasladados a los distintos entrenamientos que realicen, y en su defecto también trasladados hasta el estadio, donde se va a jugar el encuentro. Posteriormente son encapsulados y retirados de la provincia, el plantel visitante, como el plantel local, son trasladados a su hotel de concentración. ¿Y por qué, si es sin público, la policía ha recomendado que se juegue en La Punta y no en el Coliseo? Lo que es en las recomendaciones es porque el estadio cuenta con las medidas de seguridad pertinentes y facilitan todo lo que corresponde para cumplir las medidas, el protocolo que establece lo que corresponde a la AF. ¿Lo mismo pasará con Juventud cuando sea local? Sí, efectivamente, Juventud cuando sea local lo hará en el estadio de La Punta. Bueno, se le pide a los hinchas que no accedan al estadio, obviamente, ¿no? Sí, efectivamente, se le solicita a los hinchas, se los notifica a través de los distintos clubes que notifiquen a sus parcializados para que no hagan arriba o no lleguen hasta el estadio o cercanía del mismo porque no van a poder ingresar. ¡Gracias!